Bienvenida a Motiva, estamos aquí para tocar un tema que nos importa muchísimo, el amor y las relaciones. Para introducirles en el tópico, tengo que mencionar el eclipse fortísimo que tuvimos el mes pasado de luna llena en Libra, el signo de las relaciones. Y siempre les cuento que esa relación no es únicamente con el Lover, eso empieza en la relación con nosotras mismas que se extiende hacia los demás depende del estándar que llevamos. Quiero decirte que la manera como tú te tratas es como instintivamente los demás entienden que te pueden tratar. Después de ese gran Big Bang, creo que llegamos a mayo con ganas de querernos más, de estar más claras y de bueno, hacer el entrenamiento interno porque en esto no hay días libres. Entonces, ¿cuál es el tópico? ¿Cuál es el Breaking Bad? ¿Cómo vamos a cambiar conciencia? Te voy a presentar esto. Número uno, siempre hemos dicho, por ejemplo, en inglés se dice fall in love, caer en el amor. Entonces uno piensa, ya aunque no maneje el inglés, que enamorarnos es caer en el amor. Y en verdad, amar es elevarnos en el amor, to rise in love. Si alguna vez has tenido una relación que haya sido positiva en tu vida y no necesariamente con el lover, tú te das cuenta que la otra persona te hace sentir como mucho mejor, saca lo mejor de ti y tú te das cuenta que puedes ser muchísimo más. Así que por ahí una cosa, no es to fall in love, sino to rise in love. Eso es lo que queremos. Y como les estoy contando, eso empieza con nosotras mismas. Empezar a querernos no tiene por qué ser un soponcio. Tiene que empezar haciéndonos sentir un poco mejor, entendiendo qué nos gusta y qué no nos gusta. Y por supuesto, aprender a ser nuestro propio motorcito de la felicidad. El otro tópico o el otro tema que quiero tocar con esto del amor es, es muy diferente trabajar por una relación a trabajar en una relación. Cuando trabajamos por una relación, yo estoy trabajando con otra persona, que tú, que yo, que tú, que yo, como siempre sufriendo y siempre empujando. Mientras mi atención está tratando de reparar esa relación, es imposible que yo pueda prestar toda la atención a otra área de mi vida o que otras áreas puedan florecer. Y se crea un desbalance, que es exactamente lo que trabajamos con el eclipse de luna llena en Libra. Si toda mi atención está en él o en ella, ¿cómo hago yo para florecer en mi cuidado propio, en el trabajo o en otros temas? Está muy difícil. Y después, si pasa algo con esta parte que tenía mi atención, todo esto está tan descuidado que tengo que empezar desde cero. Lo importante siempre es balancear. La diferencia a trabajar en una relación. Tú estás con una amiga, con un socio o con tu novio o novia y estás trabajando por algo que quieren juntos. Juntos estamos en esto. Estamos trabajando en la relación. Está floreciendo. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas piensan que sufrir por empujar una relación es el good burn, la buena quemada. Es muy diferente a que yo tenga un esposo y estemos trabajando por comprar una casa y si cuesta y la pasamos a veces mal y podemos discutir por eso, pero estamos viendo en la misma dirección. No estamos que tú, que yo, que tú, que yo. Si estamos trabajando o discutiendo uno contra el otro, todavía ni siquiera hemos salido de la fase de los ego mates y este es el tema que a ustedes más le llama la atención. Hay ego mates, karma mates y soul mates. Los ego mates son esas parejas o amistades, esas relaciones en las cuales siempre nos estamos agarrando por ciertas cualidades que tenemos que no nos completan. Él es muy egoísta, ella no me escucha. Son con los ego mates que aprendemos que tenemos que cambiar, pero esas relaciones no duran para siempre. Ahí es cuando estás trabajando por una relación, luchando contra ella y no te das cuenta, estás luchando contra ti. No estás rising en love, estás cayendo en el amor. La diferencia con los karma mates son esas personas que atraemos, que nos dan una elección muy importante y usualmente cuando estas personas se alejan y puede ser tu mejor amiga, sentimos que nos falta como un brazo o una pierna. Sin embargo, aprendemos a completarnos porque claro está, nosotros estamos completos y atraemos a otra persona completa para poder crear algo mucho más hermoso. Uno puede casarse con un karma mate, uno puede pasar toda su vida con un karma mate, pero usualmente cuando la elección karmática se aprende ya no nos cuesta soltar y no se trata de soltar para terminar, se trata de soltar que ya no estamos como que no me deje, que no se vaya, ya es como me siento bien y suelto, suelto las ganas de tener razón, suelto las ganas de que esté conmigo todo el tiempo, todo bien. Y están los soulmates, que no necesariamente es un esposo o un novio, puede ser tu hermana o tu mejor amiga y es cuando dos personas se unen para crear algo que cambia el círculo alrededor. El ejemplo que siempre doy es el de John Lennon y Yoko Ono. No soy fan, pero lo traigo acá. Ellos juntos crearon una revolución que hizo que las otras personas cambiaran de conciencia. ¿Tú crees que un soulmate le está preguntando al otro si sacó la basura? No. Es muy diferente. Tú te unes con otra persona para crear algo que va mucho más allá de la agenda del ego. Va específicamente a cambiar la manera como los demás ven ese tipo de relaciones o en una situación. Tiene un propósito y ¿saben qué? Es mentira que solamente tenemos uno o dos soulmates en esta vida, en este mundo. Tenemos muchos. El problema es que estamos tan enfocados en lo que yo quiero, en mi agenda, en mi ego, en que me preste atención. Que de esa manera no me doy cuenta de las oportunidades que se dan cuando se une la energía con otra persona. Y esa es otra cosa, que yo estoy esperando que sea Luis o Ernesto el que me dé el amor que yo quiero. Y mientras estoy prestando toda mi atención en eso, pueden haber otras personas que también pueden ayudarme a refrescar ese amor en to rise in love, en el amor propio. Pero las descarto porque estoy tan empeñada en que tiene que ser como yo quiero y como yo quiero que se ve todo, que así nos estancamos. Entonces, en este mes que estamos trabajando el amor propio, te dejo estas premisas que son como varias y quedan en el aire, pero sé que vas a empezar a entender la diferencia de las relaciones que hay en tu vida, cuáles funcionan, cuáles no y cuál es el buen momento para invertir en una relación si no es cuando ya te quieres a ti misma, cuando estás levantándote en el amor propio. No gastes tiempo en hoyos negros y no porque esas personas sean negativas, sino porque tú tienes que aprender a identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que estás atrayendo y cómo eso te refleja el trabajo que tienes que hacer por y para ti misma, para estar en una relación y no por una relación. Que tengan excelente fin de mes y nos vemos aquí el mes que viene para más del amor, más de las relaciones. Recuerda suscribirte a mi canal y si quieres mucho más, mucho, mucho más, pasa por miastral.com